¡Adiós! Sí, es poca disemilidad. Necesitamos que alguien dé la cara y que nos digan qué se puede hacer en esto. Negligencias con las mismas autoridades de esta violencia que se vive en Senaña de manera tan brutal, ¿verdad? Sí, así es. Exactamente, si ella acaba de declarar que es un lugar malo, ¿por qué no claustra? ¿Por qué no claustra todos los negocios que ella dice que son malos? Es obligación. ¿Para qué están abriendo y permitiendo tantos permisos? ¿Qué más quiere? ¿Más dinero? Demasiado tiene. Muchos impuestos nos ha cobrado a todos nosotros los mexicanos para que salgan con esto. ¿A qué tienen miedo que uno entre adentro? Es una marcha pacífica, pero que dé la cara. ¡Presente! 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 Esto es lo que está sucediendo en la puerta de presencia municipal. ¡Presente! 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 ¡